No, 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 que voy a enseñarme, porque tú lo has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas contigo. Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo y mi nevia me quedan su heros Ya no quiso escucharme Me dejó mi suerte En el tiempo esperándose Corazó mi tristeza Pero ya estaba escrito Y aquella noche perdiera su amor No me lo dejó 哦 Me dejó mi tristeza ¿Idió ahí? ¿Qué ha Estado? ¿Qué ha te fatto? yo soy un padre, y no puedes casar ¡eh! 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 y a los seres vivos, vivos por el pueblo ¡eh! 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 ¡ah! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 Le puse en mi mano, le dio mi futuro, me dijo el llamo el alimento, vive sin mí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién hay tantas cosas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!